Hola chicos, vamos a descubrir cuáles son los grados del adjetivo, ¿de acuerdo? Primero, recordamos que un adjetivo es una palabra que expresa una cualidad, ¿verdad?, de un sustantivo. Pues bien, estas cualidades se pueden expresar en mayor o menor grado de intensidad. Yo puedo decir que una cosa es chula, yo puedo decir que una cosa es tan chula como, o yo puedo decir que una cosa es chulísima. Distintos grados. Los grados del adjetivo son positivo, comparativo y superlativo. Un adjetivo en grado positivo es cuando simplemente dice el adjetivo, pequeño, simpático. Adjetivo en grado comparativo es cuando lo compara con otro sustantivo. Es más pequeña que mi hermana. Es tan pequeño como mi hijo. Es menos pequeño que mi padre. Se puede comparar de superioridad, más, de igualdad, tan, o de inferioridad, menos. Pero siempre comparando. Y finalmente, superlativo. Un adjetivo en grado superlativo expresa una cualidad en su grado más alto. Por ejemplo, es muy pequeño, es pequeñísimo, es superpequeño, artichipequeño, ultrapequeño, requetepequeño. El grado superlativo hace la cualidad mucho más grande. Claro, ¿no? Positivo, simplemente el adjetivo, comparativo lo compara con otro sustantivo y superlativo lo hace muy grande. Venga, vamos a practicar un poco. Aquí tenemos un texto. La noche era tan oscura como la boca de un lobo, pero los excursionistas estábamos emocionadísimos de estar allí, aunque tuviéramos que dormir en sacos menos cómodos que nuestras camas. ¿Aquí hay algún adjetivo? Sí. La noche era tan oscura como... Pero los excursionistas estábamos emocionadísimos de estar allí, aunque tuviéramos que dormir en sacos menos cómodos que... ¿Este qué es? ¿Positivo, comparativo o superlativo? Comparativo. Compara con igualdad. Tan oscura como... Emocionadísimos. ¿Positivo, superlativo o comparativo? Superlativo. Lo exagera. Emocionadísimos. Menos cómodos que... Positivo, comparativo o superlativo. Compara. Menos cómodos que... En nuestras camas. Aquí hace una comparación. En medio de la tranquila noche se oyó un ruido. ¿Hay algún adjetivo aquí? Tranquila. ¿Ese adjetivo cómo es? ¿Positivo, comparativo o superlativo? Positivo. Simplemente dice el adjetivo. Y hay muchos más adjetivos en este texto. Era menor que... Los chicos estábamos tan asustados como... Al final apareció Carla con una sábana blanca como si fuera un fantasma. Fue una broma muy divertida. Mira, si quieres, te dejo estos adjetivos para que practiques, ¿vale? Y luego, en los comentarios del vídeo, me dices cuál es cada uno, cómo es cada uno, cuál es su grado. Repasamos rápidamente. Las cualidades o estados que indican los adjetivos pueden expresarse en mayor o menor intensidad. Los grados del adjetivo son tres. Positivo, solo pones la palabra. Comparativo, lo comparas con otro. Y superlativo, exageras lo que es el adjetivo. Y con este texto, para que practiques, te dejo. ¡Hasta pronto!